Ta 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 Time Is More Suena el ritmo chanqui maniáticos anoche Las guitarras maniáticos anoche Como dice Toda la banda Siempre adictos y aferrados Sonido Chanqui's Boys Esta noche El famoso Pedro Como dice Toda la banda de San Washington Toda la banda de Izúcar de Matamoros Dale Sonido Chanqui's Boys Como dice Toda la mama chona 100% sonidero Con sabor Dale Que chingón son los chanqui's Boys dicen Y que suena el ritmo chanqui maniáticos anoche Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan Publicidad en Lisboa ¡Ale! Todos los venidos de Chank Banda de mayoresco Hoy y siempre contigo Chanky's Boy Sonido, 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 sonido Chanky's Boy ¿Cómo dicen? Entre flores y rosas, niñas de cristal como ninguna Hoy para el famoso Pepe Guillo, Chappies Y todas las que faltaron, siempre con sonido Chanky's Boy ¿Cómo dicen? ¡Ale! Toda la Triple T Ya nos acompaña el Rodri Guzmán ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! La famosa Cibo Y su amor la Chico ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo dicen? ¡Eh! ¡Ay, pa mis desamores! ¡Que viene a Carla Lucy! Desde Nobleo, Tomás y Paz El famoso Carlos ¡Echale! Échale Se va Con ustedes El famosísimo Tankis Boy Tankis Boy Amantes caballeros, seguimos adelante en este Bonito programa musical